En cuestión de divertirse hay que seguir a los gays a todos lados, ¿vale? De hecho yo a veces creo que soy un gay dentro de un cuerpo de una heterosexual básica porque me gustan las mismas cosas que los gays, que es la diversión y las pollas, ¿vale? Y hasta esta mañana también nos gustaba Ana Obregón, ¿vale? Pero ahora ya no. Se nos ha caído, ¿eh? Se nos ha caído un mito a los gays y a mí. O sea, en plan, les voy a incomodar yo con mi presencia ahí. Por eso digo. Porque claro, es su espacio, yo no quiero entrar ahí. Fui ya con mis amigos ahí y en la cola, en la puerta ya había cola afuera. Todo de gays diciéndome, ¡qué guay que venga! Me hace mucha ilusión. Y ahí ya se me quitó todo el miedo. Digo, hostia, están encantados que venga. Entré dentro y cada vez que me veía a una persona, que era cada rato, porque yo ahí era como un Pokémon legendario, era como algo raro ahí. Perdón, tú cuando llegaste a la sauna gays era esto, ¿no? Era como llegar... Sí, era... ¡Gracias!